Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos ustedes han oído que se dijo a los antepasados no matarás y el que mata debe ser llevado ante el tribunal pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal y el que lo maldice merece el infierno por lo tanto si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos que interesante verdad hoy la palabra del Señor nos dice aquí verdaderamente que ese de ser mejores que los demás verdad porque ya tengo peada laña de problema lleva peada laña de problema y de ahí entonces vienen nuestras envidias y esto queridos hermanos tenemos en todos los estamentos esto se nota que sale verdad de adentro de nuestro corazón la envidia, la envidia en el fondo, en el fondo a peada laña llamo que tal a psicólogo porque los psicólogos nos explican verdad y nos dicen que esa es una falta de seguridad de sí mismo verdad o mejor dicho también falta de amor a sí mismo amarse a sí mismo o reconocer nuestras propias cualidades o como diría ya en su tiempo el famoso filósofo Sócrates verdad decía conocete a ti mismo peando y cuay maa paja e oi verdad y entonces el que es inseguro de sí mismo entonces anda ahí y viscaya y ya lleva poco sé por todas las casas de aquí para allá lleva mete la nariz por todas partes quiere esto, quiere aquello porque no está seguro de sí mismo no está seguro de sí mismo y como le estaba diciendo queridos hermanos eso parece parte de nuestra vida ante ciertas inseguridades que nosotros tenemos y eso yo les puedo decir que en todos los estamentos en la iglesia existe mucho de eso verdad y después también en nuestra sociedad en nuestras instituciones existen muchísimo de eso verdad o sea diga tú ya es esa entonces viene la envidia queremos cortar cabeza verdad todo el mundo uniformado diga tú ya va diga tú ya viene acá y esa es una pena verdad porque el señor justamente nos está diciendo que el ser mejor es lo único que hace es sumar soberbia soberbia es decir yo tengo que ser así yo tengo que ser mejor que este entonces de ahí también cuando como dijimos recién cuando alguien está un poquitito más sobresaliendo haciendo algo etcétera tenemos que de una o de otra manera ni cristiana la vez pasaba hablando con un señor justamente me decían debió para ir de ahí para la guillotina horizontal dice si la guillotina pues es vertical o a veces la guillotina verdad ahí dice la guillotina horizontal y acá pues ah es que tiene y acá pues ah es que tiene que triste verdad que triste porque entonces nunca podemos crecer y esto es lo que hoy justamente la palabra del señor nos está diciendo cada uno de nosotros somos diferentes y entonces la palabra de Dios nos está invitando a sentirnos verdaderamente diferentes a sentirnos con nuestras cualidades a sentirnos con nuestras riquezas verdad yo recuerdo antes cuando hacíamos el estudio de la psicología y después sobre todo enseñando también a los muchachos en la psicología de la personalidad se mandó a quinto curso de un maguarero rombo no sé ahora cómo está el estudio verdad cuando se enseña ese aspecto verdad pero yo recuerdo que estudiando sobre la psicología y enseñando sobre la psicología de la personalidad uno de los elementos que siempre se subrayaba era esto conocer saber saber expresar la diferencia saber expresar primero y por otra parte en la medida en que nosotros conocemos nuestras diferencias saber aceptar también las diferencias y siempre después los problemas que nosotros tenemos en nuestra sociedad es la incapacidad que tenemos de aceptarnos en las diferencias de aceptarnos en las diferencias pero después aquí viene también la cuestión del pecado verdad porque cuando nosotros entramos en las diferencias después el egoísmo nos lleva a nosotros a querer acaparar añadente se lleva añadente ya entonces hay problemas incluso en los matrimonios hay problemas incluso entre hermanos hay problemas evidentemente verdad en las instituciones hace como viajes en tu formal verdad porque de repente viene la gente y dice tú y un papo hay compañero cuéran y por qué y por qué siempre hay diferencia entonces no sabemos cómo confrontarnos con esa realidad y sin embargo hoy el Señor justamente nos está diciendo verdad que tendríamos que entender que tendríamos que nosotros ser capaces dice de dialogar se dan cuenta cómo termina el evangelio justamente trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario trata de llegar este puede ser el relacionamiento añadente en vez de que añadente mongueta va ella haya poca cualquier que se huirá pues qué cosa añadente con esta terminología para ir contra el hermano pero en el famoso en su y todo esto es pecado y le voy a decir bien pecado mortal pecado mortal eso es lo peor querido hermano porque nañaña confronta y dañaña mongueta y daña y entonces uno va haciendo las cosas antes también nosotros decíamos está esa expresión está muy la expresión para estas cosas y la gente le serruchó le serruchó le serruchó ay que tisio que le está sacando de su puesto y así cosas y expresiones que nos hacen entender por eso dice hay que hablar en la comunidad tenemos que ser sinceros que es lo que queremos porque lo que hacemos como dice el evangelio en la oscuridad peña en su hueve y ya pocaína posiblemente es porque es fruto de una envidia o porque es fruto de algo equivocado que nosotros estamos haciendo y evidentemente que no vamos a confrontarnos con nadie ¿por qué? y porque sabemos que lo que estamos haciendo está mal ¿por qué? porque no hay que 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 no hay le puede engañar a tu propia conciencia ni nosotros mismos nosotros no podemos engañar a nuestra propia conciencia porque somos nosotros los que estamos maquinando como dice el señor de adentro de interior sale nuestras malas acciones y por eso dice tratar de llegar a un acuerdo enseguida quiere decir que tenemos que ser capaces de dialogar tenemos que ser capaces de construir el reino de Dios como comunidad porque todo aquel que quiere construir por sí mismo y sobre todo que simplemente actúa de una manera muy en su güey entonces quiere decir que lo único que quiere hacer es matar a su hermano matar a la misma comunidad porque estamos haciendo eso entonces queridos hermanos desde esta reflexión de la palabra del señor vamos a procurar también nosotros dejarnos tocar por Dios para que sea un tiempo de cambio en este tiempo de cuaresma que así sea que así sea